Una ruedita más La que siempre toco Y hasta aburrido No me repito más de este amor Aunque me cuesta el corazón Amarte es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Viendo a arrancarte de mi piel A tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá No me arrepiento de este amor Aunque me cuesta el corazón Amarte es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Viendo a arrancarte de mi piel De tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Y después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos rebotando en el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento 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 de este amor de este amor, aunque me cuesta el corazón, amarte es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé, tiendo a arrancarte de mi piel, de tu recuerdo, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más, no me arrepiento de este amor.